Un oyente nos pregunta, Pastor, si ya estoy bautizado y cometo un pecado, ¿sí puedo ser perdonado? Claro que sí. La Biblia habla acerca del pecado del creyente. Leámoslo en Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el mensaje del apóstol Juan a los creyentes. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si algún hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por los pecados del creyente. Y no solamente por los nuestros, incluyéndose Juan, sino también por los pecados de los que no son creyentes, de todo el mundo. Entonces, aquí lo que pasa es que el cristiano tiene que tener la madurez suficiente y el conocimiento suficiente para saber que en el momento que por alguna circunstancia peque ante Dios, no se deje condenar con el mundo, acuda al abogado que se llama Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que peque y Dios perdona. Porque también está escrito, si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y delbor que ha de consumir a los incrédulos. Entonces, aquí el creyente lo que tiene que saber es que el objetivo de su vida cristiana es no fallarle a Dios. Pero, si en alguna circunstancia de la vida falla, busque la solución en Cristo. Amén, amén. Pedro pecó, negando al Señor. Pedro pecó, teniendo un intento de homicidio en la persona de Malco. Pero él acudió a Jesús y Jesús lo perdonó. Amén. Pastor, ¿qué hacemos con el maquillaje en las cristianas? Pues, lo que hacemos con el maquillaje en las cristianas es que ellas deberían de entender que Dios las hizo perfectas y que todo lo que ellas se añaden va en contra de su salud, en contra de su presupuesto y están, de alguna manera, en contra de lo que Juan dice en su carta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida provienen del mundo y no del Padre. El mundo pasa y sus deseos. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las mujeres como los hombres deben de aceptarse como Dios los hizo. Todo lo que usted coloque de ahí para allá es una protesta contra Dios diciendo que de mal y sería bueno preguntar si el barro puede protestarle al alfarero. Amén. Lamento decirles que el tiempo se fue.